Más de 7 mil personas se inscribieron para formar parte del programa Migración Laboral del Ministerio de Trabajo. Vamos a enlazarnos con Yasmín Ávila, nos tiene el reporte completo. Adelante, Yasmín. Hola, Andiana, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos y me da muchísimo gusto compartir con ustedes esta noticia, y es que el programa de migración laboral que ha implementado el Ministerio de Trabajo ha tenido una muy buena aceptación. Hoy, cientos de personas se dieron cita al Ministerio de Trabajo para ser parte de este proyecto. Se han acercado a llenar los formularios que les permitirá formar parte de esta base de datos y posteriormente poder ser elegidos para viajar tanto a Estados Unidos como a Canadá, que son los dos países que están colaborando con este programa de migración laboral para poder brindar la oportunidad de empleo en aquellos países. Escuchemos en qué consiste este programa. Lo único que la gente tiene que hacer es acercarse aquí con nosotros. Nosotros llenan un formulario para que pertenezcan a una base de datos para que nosotros al momento de tener las oportunidades y los perfiles necesarios que nos solicitan los países, nosotros poderlos filtrar y poderlos llamar y hacer el proceso de reclutamiento. Nosotros no otorgamos las visas, nosotros somos un intermediario únicamente para el trabajo, para eso. También hemos tenido la oportunidad de conversar con algunas de las personas que buscan esta oportunidad de trabajo y esto fue lo que nos comentaron. Pues únicamente las oportunidades de salir adelante, porque la vida acá está costosa y sabe que hoy trabajo acá en Guatemala, si no tiene diversificado u otros estudios, es difícil hasta para la mayoría de graduados, se imagina. Es lo que nos motiva y ver qué podemos hacer. Actualmente no, ni le podría decir, la vamos pasando así de hacer trabajitos o días sí, días no, ¿verdad? Pero es difícil la causa, es una situación que miren cómo nos motiva. Pues la verdad, para ver si hay alguna oportunidad, para ver si sale una oportunidad de esto que se les dio por dar, de las visas de trabajo y espero que primero Dios salga. Pues la verdad, ahí sí que de lo que sea, ¿verdad? De lo que pongan a hacer, toca, ¿verdad? Porque uno la verdad está dispuesto a todo, a hacer lo posible por llevar a casa el pan de cada día. Bueno, como hemos escuchado, mucha expectativa, mucha esperanza de la población para poder formar parte de este programa y lograr así un lugar de empleo, una plaza de empleo por algún tiempo en Estados Unidos y así tener algunos ingresos. Hasta el momento más de 7 mil personas ya están inscritas en este programa y están ya esperando alguna convocatoria para poder ser electos y poder viajar a estos países y formar parte del grupo que ya se ha ido a trabajar a Canadá, en este caso que brindaron los servicios de agricultura. Así que estos son algunos de los detalles de este programa de migración laboral del Ministerio de Trabajo. Regresamos con ustedes. Yasmín, gracias por ese completo reporte y de esta forma le invitamos a que sigan sintonía de TN Todo Noticias. Momento de la pausa, ya regresamos.